¡Suscríbete al canal! 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 generalmente empezamos a ver si lo he capacitado a mi vendedor para vender, qué sé yo, pijamas para cholitas, es interesante cómo podemos vender pijamas para cholitas, entonces después de que pase un mes, pues tenemos que evaluar qué cantidad de pijamas ha logrado vender y también cuántas ventas o cuántas personas que le han comprado, pues se han vuelto clientes, o sea que te vuelve a repetir la compra, entonces tenemos que medir eso, tenemos también que medir la innovación también y el desarrollo que tenemos dentro de la institución, por ejemplo, podemos valorar bastante si un personal que no necesariamente es del mismo área puede proponer algún producto, un servicio innovador o un procedimiento nuevo dentro de la empresa que va a coadyuvar para vender productos, servicios que sean diferentes de los de la competencia, entonces eso también es una forma en el cual nosotros podemos medir, otra cosa que podemos medir es también las sugerencias, no cuán proactivo es nuestro empleado, no empleado o muy calladito o una persona que tiene una lluvia de ideas todo el tiempo, está maquinando con su cabeza, no de cómo mejorar su propio trabajo también o en pro de la empresa, no, entonces tenemos que medir también un poco las iniciativas, no, y eso se lo puede contabilizar, no. En el tema más que todo del desarrollo profesional y cómo podemos cuantificarlo, tenemos que utilizar a nuestros famosos indicadores, no, aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo determinar algunos indicadores en diferentes niveles, no, si nosotros vemos en el tema estratégico y por un tema de tiempo solo vamos a ir viendo algún indicador, digamos, no, a ver satisfacción de los empleados, no, eso sí lo podemos medir, rotación de los empleados, pero acuérdense que también la rotación puede ser rotación en su mismo ámbito laboral, o sea, por ejemplo, los bancos, no, no sé cómo estarán en los bancos donde ustedes trabajan, pero en el banco Fortaleza, que es con el que más trabajo yo, los rotan cada dos semanas, no, entonces es interesante, a lo menos ellos me dicen, no, como nos conocemos ya entre todos y etcétera, es bueno el rotarnos, no, estamos unas veces en la zona sur, otras veces en el centro, otras veces en Sopocachi, en todas esas áreas, entonces estamos rotando, rotando, entonces es un tema un poco más de percepción, ¿no? Entonces podemos utilizar, ¿no?, un indicador de rotación de personal interno, pero también podemos tomar en cuenta que la rotación del personal, podemos hablar sobre gente que salen de nuestras empresas, ¿no?, y tenemos que otra vez proceder a la integración, ¿no?, captar nuevo personal, ¿no?, estamos en un proceso ya de contratación, ¿no?, porque hemos sacado a algunas personas, puede ser por antigüedad, por edad, o a gente que se ha jubilado, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar. Por ejemplo, en la parte táctica, ¿no?, en la parte táctica hay un indicador bien interesante, que son las quejas presentadas, ¿no? Casi todas las entidades tienen un famoso, ¿no?, buzón de sugerencias, ¿no? Pero alguna vez ustedes se han puesto a pensar si realmente la gente los lee, ¿le? ¿Ustedes creen que leen o no leen? A ver, David, ¿tú qué crees? ¿Leen o no leen? Pienso que es un saludo a la bandera. Ya, un saludo como los militares, ya, 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 como estamos cumpliendo, ¿no?, estamos cumpliendo, pero, ¡ah!, qué leedad, digamos. Lisen, buenas noches. Buenas. Lisen, yo, bueno, quiero dar mi opinión acerca de eso. A ver. Por ejemplo, nosotros sí tenemos un buzón de sugerencias, ¿no?, en el Banco Unión, y sí, efectivamente, todos los días, al final del día, se hace el conteo. O si hay algún papel, digamos, de buzón de sugerencias, se lo abre, se lee. En caso que sea una queja o algo, sí se pone en punto de reclamo. No, no, se pone en punto de reclamo. Eso va como punto de reclamo. Incluso hay varios de los puntos de reclamo que se ponen a cajeros, o, bueno, en fin, a muchas personas, viene de ese buzón de sugerencias. Porque nosotros tenemos un control, digamos, que se hace. Y no, y por eso es que, pero sí vale más el buzón de sugerencias cuando colocan su número de teléfono, su nombre completo. Porque antes también llaman a la persona para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y se llama. Entonces. ¿Verdad? Sí. Ya. En otras entidades, ¿no? Me voy a ir a pelear a ver cuándo mi mamá tiene que ir por su, por sus bonitos. Ay, voy a hacer la prueba. Y voy a, bien, ¿qué me has dicho? Voy a dejar mi teléfono, a ver si me llaman. Va, perfecto. Ya, sí, sí, efectivamente, ¿no? Que bien que las lean, ¿no? Porque, obviamente, las entidades públicas son las que menos leen, ¿no? Porque, ¿para qué nos gusta saber en qué estamos, no? No, mal, de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo que yo, ¿con quién mes me pelé? Ah, con el CEGIP, aquí en la zona sur me pelé. Y estaba con su famoso buzón, pero el buzón estaba, pues, repleto, ¿no? Entonces yo decía, señor, dejo la queja o le digo a usted, porque mire, aquí tienen una queja del año pasado. O sea, no lo leen porque se notaba, ¿no? La fecha. Y el otro no sabía qué decir. Yo, mira, mi queja es esta, esta puntual. No pienso escribir nada porque se nota que no lo leen. Entonces, eso, ¿no? Pero es un indicador, ¿no? Que nosotros deberíamos tomar en cuenta para mejorar, ¿no? Y también mejorar algunas quejas que son ya muy específicas, ¿no? En el caso que nos está comentando nuestra colega en el banco, ¿no? Porque deben decir el cajero número dos, ¿no? El cajero número dos. Y como ponen los nombres, entonces, Pedrito Pérez, este, me ha tenido queja por esto, por esto, por esto. Entonces, posiblemente, ¿no? O es muy lerdo, ¿no? Algunas veces pasa eso, ¿no? Y todo, ¿no? Yo me acuerdo que, y me hubiera quejado, era con el banco, ay, Dios mío, ya ni me acuerdo. Bueno, voy a decir su nombre. El cortolero. Pero, era el banco, ya, no, mentira, Pedrito Pérez, era por los chanchitos de los niños, ¿no? Entonces, creo que ellos tienen unos chanchitos y obviamente les regalan a los niños cuando tienen una cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo llevé el chanchito de mi hija para el contado, con conteo, ¿no? Este, delante de mi hija, obviamente, porque al final son sus ahorros. Entonces, este, la actitud que tuvo la cajera, pues era, ay, como que, ay, Dios mío, ahora voy a tener que empezar a contar hasta de 10 centavos y su carita no sea muy bonita. Entonces, la verdad es que me sentí mal y mi hija también porque hasta ella se dio cuenta, ¿no? Entonces, bah, hice una queja, le dije, por favor, la próxima vez que la actitud de la cajera sea muy diferente. O sea, estoy haciendo un proceso que ustedes lo están vendiendo, ¿no? Este programa, ¿no? Entonces, no pueden hacer eso, ¿no? En cambio, en otro banco, digamos, en Fortaleza, incluso viene el encargado de cajas y le explica al niño, porque el niño es bien difícil, ¿no? Decir, pucha, o sea, me ha ahorrado y ahora, ¿por qué le tengo que dar este dinero a esta señora, ¿no? Desde el banco. Entonces, él sale, le explica, pero de una manera tan dulce que uno dice, Dios mío. Entonces, tuve que cambiar, obviamente, de banco, ¿no? Entonces, son esas actitudes y todo eso, esas quejas que nos puede hacer perder clientes, ¿no? Entonces, posiblemente la persona no quería bien, no lo sé, pero ahí quedaron mis quejas y en el otro, más bien, en vez de quejas, ha sido un ok, ¿no? A su servicio, ¿no? Los retrasos de entrega, por ejemplo, en la parte operativa, es un indicador que nosotros podemos medir, ¿no? El tiempo, acuérdense, nosotros no tenemos tiempo dentro de las empresas, tenemos que ser más proactivos. El cliente interno y el cliente externo no puede esperar mucho tiempo. Entonces, tenemos que tener algunos indicadores para medir, bueno, estos aspectos y todo eso, ¿ok? Ahora bien, acá tenemos también otro ejemplo de unos indicadores también para medir. Este que también son unas escalas, ¿no? Donde está del 1 al 10 y nosotros tenemos que elegir, ¿no? Acá tenemos algunos indicadores, pero más que todo no son tan cuantitativos como los anteriores. Estos ya son más cualitativos, ¿no? Entonces, podemos medir la calidad del trabajo, la disciplina del personal, iniciativa y creatividad, cooperación y trabajo en equipo, superación personal, ¿no? Que haya tenido algunas capacitaciones extra y fuera de la misma entidad, ¿no? El cumplimiento, obviamente, sí, de todas las normas, reglamentos, etcétera, internos. Si él se organiza o no se organiza, ¿no? Cómo es su proceso de comunicación, tanto con su inmediato superior o con sus subalternos o con su colega. La capacidad que tiene también de resolver los problemas que se le han presentado, digamos, en un tiempo dado. Y, obviamente, el cumplimiento del plan del trabajo, no más que todo, es el logro de los objetivos, ¿no? Que eso sí lo podemos medir, ¿ok? Entonces, estas mediciones están dentro o enmarcados dentro de nuestro famoso sistema que tenemos dentro de las empresas, ¿no? Tenemos dentro de las empresas estos inputs, ¿no? Las cosas que están al interior de la misma empresa. La caja negra, que son todos los procesos y todos los procedimientos que tenemos dentro de la empresa que no vemos, ¿no? Pero sabemos que se realizan. Y, obviamente, también medimos los outputs, ¿no? Las salidas de nuestros famosos sistemas, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? De todos nuestros insumos que vienen a ser toda nuestra materia prima, nuestra caja negra, es como nosotros lo elaboramos. Y nuestros outputs, más que todo, es los productos terminados que salen directamente a la venta, ¿no? Entonces, nosotros podemos medir fácilmente cuánto sea de materia prima se ha entrado, cuántos productos terminados están saliendo, ¿no? Entonces, es una forma un poco mucho más fácil de evaluar y de medir, ¿no? Ahora bien, un tema también que se puede medir son en base a los objetivos. Entonces, siempre les había comentado que dentro de la empresa, nosotros como funcionarios tenemos nuestros propios objetivos, aparte de los objetivos de nuestra área, ¿no? Que nuestros objetivos van a coadyuvar esos objetivos un poco más grandes. Y, obviamente, como área, cómo vamos a lograr el objetivo mayor, ¿no? De la misma institución, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diseñar indicadores para ir midiendo, ¿no? El avance de nuestro, el logro, perdón, de nuestros objetivos, ¿no? Ahora bien, acá tenemos los objetivos. Y ahora vamos a ver algunas estrategias para lograr que nuestro personal se sienta un poco más motivado, más feliz dentro de la institución. Ustedes, creo que tengo algunos ingenieros comerciales. ¿Cuál es la diferencia? A ver, los famosos ingenieros comerciales versus los administradores. No sé, a ver, a ver, voy a preguntarle a una ingeniera comercial. ¿Dónde está Lía? A ver, dime, Lía, ¿cuál es la diferencia? Todos me dicen, soy ingeniero. Yo, ocha, qué bien, yo soy licenciada, le digo. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¡Guau! ¡Abismal! Sí, también conozco gente, así que muy orgullosa de ser ingeniero. Sí, soy ingeniero, qué bien, me has estudiado cinco años y yo también. Es igual con los abogados, los abogánsters. A lo menos, mire, que mi marido es abogado. Le digo, yo soy abogado, yo soy doctor. ¿Ah, sí? ¿Has estudiado ocho años? ¿Tienes tu doctorado? No, pero soy doctor. Tú eres licenciado en Derecho. Así de fácil. Entonces, yo siempre tengo una pelea ahí, rencillas, porque al final son lo mismo, ¿no? Hemos estudiado la misma cantidad de años y a no ser que ya sea su máster o un magíster, ¿no? Y todo eso sí es otra cosa. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, contame. Bueno, como le decía, sí tiene mucha razón. Yo también estoy de acuerdo porque en sí el título de la carrera es licenciatura en ingeniería comercial. Entonces, igual. Licenciados. Exacto. Y en cuanto a la diferencia, yo creo, o por lo menos lo que he visto en mi carrera y lo que me han explicado cuando estaba tratando de elegir una carrera, es que la ingeniería comercial comprende más áreas que la administración, no sé qué tan cierto sea, pero que es un poco más completo en cuanto a ver las diferentes áreas de la empresa. Entonces, tendría que comparar el pensum, ¿no? Con el de administración para ver si es cierto. Son tres locas materias. Sí. Algo así me imagino. Te lo puedo decir. Claro, o sea, ustedes son los marqueteros, ¿no? Ustedes se dedican a todo el tema de las ventas y todo eso, ¿no? Entonces, a ver, aprovecharé que es el marketing. A ver, un conceptito. El marketing es una ciencia, no sé si ciencia es la palabra, pero a lo que se dedica el marketing es a desarrollar estrategias para comercializar un producto. Esto comprende muchas cosas, comprende que van desde la marca, el producto mismo, los servicios. Entonces, el marketing es básicamente cómo vas a dar a conocer tu producto, cómo vas a vender, qué estrategias para utilizar, y cómo puedes convencer a la gente de que el producto que tú tienes es el mejor. Ya, ah, ok. Entonces, es como un sistema, ¿no? Que tiene muchas actividades donde nosotros vamos a poner algunos productos y servicios, ¿no? Para que nuestros consumidores y nuestros clientes estén felices, ¿no? Y utilizan una serie de estrategias, eso sí es cierto, y están basados en cuatro funciones, ¿no? No, cuatro, las cuatro P's famosas de marketing, ¿no? Claro. No, entonces, ¿cómo podemos nosotros marquetearnos? Porque una de las estrategias para el desarrollo profesional es hacer que nosotros aprendamos a vendernos, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? No, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos marquetear? A ver. ¿Sigo? No sé. Sí, no, a ver, espérate, a ver, vamos a matar a otro ingeniero comercial. A ver, ingeniero comercial, administrador, acá está, ¿dónde estás, Daniela Beisaga? Aquí, Lizen, buenas tardes. Danisita, a ver, contame, ¿cómo nos marqueteamos como personas, como profesionales? Bueno, empezar, teniendo nuestra marca propia, con todas las ventajas que tenemos, promocionar nuestro perfil de, o nuestra especialidad en. Ah, nuestra especialidad, ya, ok. Con una especialidad y promocionar, con una marca propia. Ya, o sea, tus habilidades. De alguna manera aquí podemos introducir nuestros conocimientos, ¿no, ve? Nuestras habilidades y todo eso. Entonces, tenemos que dar a entender a nuestro jefe, a nuestros colegas y todo eso, en qué somos buenos, ¿no, ve? Y acá, si ustedes van leyendo, ustedes necesitan tu famoso speech, ¿no? O sea, que tú te vendas, pero no solo para presentarte, ¿no?, en el trabajo como tal. Si no, como tú puedes tener una capacidad, ¿no?, para presentarte, ¿no?, con claridad, concreta y todo eso, ¿no? Acuérdense que nosotros, como personas, podemos mercadear con todos los conocimientos, habilidades, ¿no?, con nuestro FODA que nosotros tenemos, ¿no? Más que todo nuestras fortalezas y nuestras oportunidades que tenemos, ¿no?, incluso hasta para crecer dentro de la empresa. Ok, entonces, empezaremos un poco a marquetearnos, ¿no?, y obviamente utilizar una comunicación asertiva, ya habíamos dicho mucho de eso, ¿no?, saber qué decir, en qué momento, el tono adecuado. Si sabemos que mi jefe está enojado, pues no le voy a pedir un aumento, ¿no?, que me cambie de área, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, conocer realmente el proceso de comunicación, el proceso de negociación, etc., ¿no? Entonces, tenemos que tener, o sea, tener un proceso de comunicación muy asertiva, ¿no? Ok, vámonos, tenemos que también trabajar en equipo, ¿no?, tener un networking. ¿Para qué? Para tratar de contactar con todos los funcionarios, tanto subalternos como nuestro jefe inmediato superior y en nuestra nueva línea, que son nuestros colegas, ¿no?, para aprender a interactuar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algunos colegas que nosotros tenemos que tienen una forma de trabajar, de involucrarte, tienen un proceso de comunicación, pero fantástico, muy motivante y algunas veces no es el mismo jefe. Y se le entiende más al colega que al mismo jefe, ¿verdad? Y existen estas personas. Entonces, tenemos nosotros que ser un centro, ¿no?, para poder encauzar todas las cosas que nosotros necesitamos lograr como objetivo, ¿no?, y trabajar en equipo y fortalecer a ese equipo. Ok, unas veces no se puede porque hay gente que cambia, no sé, hay gente también que se sale de la misma institución y algunas veces no podemos generar ese grupo, ¿no?, de trabajo. Ok, tenemos que mejorar nuestros puntos débiles, obviamente. Y, obviamente, yo les invito a que ustedes se hagan algún momento un FODA, realmente un FODA personal, para ver realmente qué debilidades yo tengo, tanto de conocimientos, tanto de habilidades, ¿no?, a lo menos ahora las habilidades estas tecnológicas que están apareciendo ya de manera ya obligatoria, ¿no? Entonces, tengo que decir, uy, no sé utilizar estas herramientas tecnológicas, entonces tengo que capacitarme, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar, ¿no?, y tratar de eliminar esos puntos débiles, ¿no?, y pasarlas como una parte ya de fortalezas de nosotros, ¿no? Ok, tenemos que establecer nuestras propias metas, obviamente, si es que no se las tiene, pues unas metas, también unos objetivos, ¿no?, en el trabajo, ¿no?, que puede ser más que todo a un largo plazo. Hay algunas personas que, por ejemplo, no les gusta estar trabajando mucho en algunas entidades y tratan de cambiar cada dos o tres años, ¿no?, no le gusta estar en un mismo sitio, ¿no?, versus que hay personas que les encanta, este, y pueden estar 20, 25 años y todo en una misma institución, ¿no? Entonces, también es un tema muy psicológico, ¿no?, algunas características que tienen algunas personas, ¿no?, entonces veremos qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto, ¿no?, o qué es lo que queremos, ¿no? Ahora bien, tenemos también que rodearnos de las mejores personas, acuérdense cuando nuestras mamás nos decían, este, no, no te juntes con el Pedrito, ¿no?, porque es mala influencia, ¿no?, pero actualmente en un trabajo no vamos a esperar a una mamá que nos diga eso, ¿no?, entonces nosotros tenemos que tratar de aprender de las mejores o de los mejores funcionarios, ¿no?, ¿no?, y obviamente estas personas tienen el deber más que todo de también pasarte un poco sus conocimientos, ¿no?, aunque somos medio egoístas, eso lo vamos a ver más un ratito, ¿ok?, sigue haciendo contactos, acuérdense, y eso yo le digo a mi hija, cuando tú salgas del colegio, hija, tú vas a tener los mejores amigos de toda tu vida, pero cuando llegas a la universidad, vas a tener a todos tus mejores contactos para el trabajo, ya para la vida laboral, y eso es cierto, ¿no?, entonces tenemos que aprender a hacer buenas profesionales, porque tu colega que se ha cambiado, por ejemplo, por ejemplo, otro ministerio, y sabe cómo eres tú en el trabajo, ¿qué es lo que va a hacer?, te va a jalar, ¿verdad?, entonces, este, tenemos, nunca tenemos que romper nuestras relaciones, este, de amistades, tanto de la universidad, tanto de la universidad, como del mismo trabajo, ¿ok?, y eso no es malo, tenemos que tratar de aprender todos los días, y cada día yo creo que uno aprende algo, hasta lo más mínimo, ¿no?, establecer un método de trabajo, ¿no?, un cronograma, y todo eso, o sea, organizar realmente todos tus trabajos, se ve más allá de lo normal, o sea, que tenemos que innovar, tenemos que lanzar ideas, ¿no?, por más que sean descabelladas, ¿no?, algunas veces las mejores ideas son esas, ¿no?, tenemos que motivarnos, obviamente, nadie, si es que no hay alguien dentro de la institución que nos va a motivar a algo, entonces, tenemos que sacar algo que nos vaya a motivar de manera individual, ¿no?, y, pues, para ello necesitamos determinar, identificar, tal vez, a un líder, alguien que, de alguna manera, nos va a ayudar a guiarnos, ¿no?, dentro de la institución, ¿ok?, ahora bien, como formulamos una estrategia de desarrollo profesional, como nosotros, como encargados de recursos humanos, podemos empezar a tener un proceso para poder formular este desarrollo profesional, tenemos uno, elaborar un perfil del personal, ¿no?, con todas sus funciones, o pueden aplicar también las competencias, ¿no?, qué conocimientos tienen que tener, qué habilidades y qué actitudes o actitudes tiene que tener esta persona, desarrollar las metas, ¿no?, de las personas, del profesional, pero no solo a largo plazo, ¿no?, sino a largo plazo. Ahí ustedes pueden ver, nosotros tenemos que determinar nuestro FODA, ¿no?, para que esta herramienta que es de planificación nos pueda servir para ver a cada uno de los funcionarios dentro de la empresa, ¿ok? Seguidamente tenemos que hacer un desarrollo de las opciones, ¿no?, de los profesionales, algunas estrategias, ¿no?, para que esta persona se sienta parte, ¿no?, de esta cultura empresarial, ¿no?, de alguna manera. Prueba de congruencia y elecciones estratégicas. Bueno, acuérdense que no todas las ideas, todas las herramientas, incluso hasta las estrategias que nosotros tenemos, pueden lograr algunas veces los objetivos, ¿no?, algunas veces nos equivocamos también, entonces, tenemos que hacer algunas pruebas para ver si es que esta estrategia es adecuada para el grupo, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, ¿qué es lo que nos pasa? Nos mandan, ¿no?, y nos dicen, quiero que ustedes les hagan o evalúen de esta manera. Y yo muchas veces discrepo, yo les digo, pero cada grupo de personas, cada grupo de niños que me llegan, tienen características diferentes, hasta en la forma de aprendizaje, ¿no?, entonces, no podemos meternos a todos en una bolsa, ¿no?, entonces, tenemos que primero como docentes, como profesores, las primeras semanas tener como una prueba, ¿no?, una prueba diagnóstica que nosotros les hacemos a los alumnos para ver más o menos en qué nivel están, en el tema de conocimientos, en el tema de habilidades, qué es lo que ellos quisieran hacer, ellos son muy tecnológicos, mis alumnos, entonces, ah, ya, entonces voy a aplicar esta estrategia, y aún así, cuando voy aplicando algo, pues sale que tal vez los chicos no han aprendido una, no sé, cómo realizar, por ejemplo, unos procedimientos, digamos, entonces, es una prueba, entonces digo, no, este tipo de aprendizaje no me ha servido para este grupo, entonces tengo que ver otra estrategia, otra herramienta, ¿no?, entonces, tenemos que realizar una prueba, ¿no?, para ver si la metodología que ustedes vayan a elegir para el personal ha logrado tener los resultados que ustedes hayan previsto en esta prueba, ¿no? Después, obviamente, tenemos que desarrollar los objetivos, ¿no?, y ya poner un plan en acción, ¿no?, a nuestro desarrollo profesional, ¿no?, a nuestra estrategia de cómo vamos a evaluar a nuestro personal, tenemos que hacer planes, pero ya planes a largo plazo, y instrumentarlo, ¿no?, acuérdense que en el tema de instrumentaciones, no solo ver si es que tenemos que invertir algunos recursos económicos para la capacitación de nuestro personal, sino también quiénes los van a capacitar, alguien de la misma empresa, en el caso de los bancos, yo creo que tal vez el ASFI, hay algunos funcionarios de ASFI que van y hacen algunas capacitaciones por áreas, ¿no?, en cada banco, por ejemplo, entonces, es otra persona, es otra entidad, ¿no?, externa de control de los bancos, ¿no?, pero les enseñan normativas, reglamentos, algunos procedimientos diferentes, etc., ¿no?, entonces, en la instrumentación no solo es el tema económico, sino quiénes van a ser los que van a capacitar. Por ejemplo, hace unos tres años, en la aduana, por ejemplo, mi esposo pasó dos capacitaciones bien interesantes que no tienen nada que ver, nada que ver con su trabajo. Uno que era de, ¿cómo se llama?, de coaching, ¿no?, hicieron, todos participaron para ver realmente quién es el líder y cómo se sienten al interior de la misma institución, han detectado quiénes son los líderes que de alguna manera estaban como que escondidos, etc., ¿no? Entonces, para que vean, no tenía nada que ver y ha sido una situación que mi esposo vino feliz y me dice, oye, yo, y él fue con una actitud de, pucha, tengo que ir sábado y domingo a esta capacitación y de coaching, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero es súper bonito, van, se van a aprender. Y no, me salió, el sábado vino y me dijo, qué bonito. No sabíamos, incluso nuestros jefes, no sabían realmente cómo nosotros nos sentíamos en alguna situación y nos hicieron hacer algunas dinámicas, yo le he dicho, claro, algunas dinámicas para sacar, ¿no?, lo que nosotros nos quejamos y no lo decimos, ¿no? Entonces, fue una actividad, ¿no?, una capacitación, nada que ver con el, realmente con el trabajo que realizaban, pero ha sido muy beneficioso para todos. Nosotros, empezando desde el gerente general hasta el portero, ¿ok? Y otro era de los primeros auxilios, digamos, me dice, ay, tienen que hacer eso, y todos decían, pero tengo mucho trabajo, fue un día, una hora más que todo en la semana, pero decían, Dios mío, qué importante es esto, o sea, le puedo salvar la vida a mi hijo, ¿no? Entonces, nunca nos tenemos que encerrar, ¿no?, en solo hacer capacitaciones dirigidos a cada área y a lo que realmente necesitan, ¿no? Tenemos que ser más creativos y también proporcionar algún tipo de capacitaciones que les va a servir como personas, ¿no? Entonces, en esta instrumentación, ¿no?, que está en la última parte, tenemos que ver quiénes van a ser los que nos van a venir a capacitar, ¿no? Los que fueron acapacitados han sido los bomberos, ¿no?, y la Cruz Roja, creo, me acuerdo. Y el coaching ha sido una empresa especializada en coaching y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que instrumentar, ¿no?, nuestro plan de profesionales, ¿no?, de capacitación. Y para último, tenemos que supervisar el progreso, ¿no?, el progreso de nuestros funcionarios, ¿no? Si han venido todas las, el área, no sé, de capacitación del ASFI al banco, pues algo han debido ustedes de mejorar al interior de sus entidades, ¿no? Entonces, ese es el progreso, ¿no? Se supone que hemos aprendido y lo hemos puesto en práctica, ¿ok? Como empresa, tanto públicas como privadas, más que todo las entidades privadas que nacen, ¿no?, de algunos negocios familiares y van creciendo, tenemos que entender que nuestra empresa no se va a quedar siempre chiquita, ¿no? Siempre tenemos que ver con nuestra visión, ¿no?, a futuro. Y el tema de las líneas de sucesión y carrera están muy aplicadas a que tenemos que pensar que nuestra empresa va a crecer, ¿no? No se va a quedar, como ustedes pueden ver, como una organización pequeña, simple, que está en el 2014, sino que va a crecer, ¿no? Miren, en el 2016, uy, hemos crecido, hemos tenido que incorporar, perdón, a un analista en publicidad, por ejemplo, nuestros vendedores, ¿no? Ya son dos vendedores porque ya no es solo un producto, ¿no? Ahora son dos productos, ¿no? Entonces, las empresas van a tender a crecer. Es lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando va creciendo, si ustedes van viendo, pues se genera una línea de sucesión. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, si es que el jefe, ¿no?, o el gerente de ventas, etcétera, no sé, se va a jubilar o alguna situación así, entonces va a quedar ese puesto, ¿no?, vacío. Entonces, supongo que el jefe de marketing, si es que ha seguido trabajando en esta misma institución, puede, ¿no?, subir, ¿no?, y volverse el nuevo gerente de ventas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el analista, por ejemplo, en el ejemplo de marketing, también puede subir y volverse, ¿no?, como un jefe de marketing, ¿no? Y obviamente vamos a tener dos puestos acéfalos, ¿no?, donde vamos a tener que posiblemente contratar personas, ¿no?, de nuestras fuentes externas, ¿no? Entonces, nuestras líneas de sucesión es más que todo para que las personas puedan sentirse de que pueden crecer dentro de la empresa, ¿no? Pueden crecer no ya de una parte técnica, sino ya subir a un tema ya de gerencia, ¿no?, o jefe de alguna área y todo eso, ¿ok? Ahora bien, tenemos que pensar en qué se va a diferenciar mi organización futura de mi organización presente, ¿ok? Tenemos que crecer tipos de roles dentro de mi organización. Si antes yo tenía algunas funciones como analista de marketing, pues voy a tener otro tipo de funciones una vez que asuma el otro reto, ¿no? Me están cambiando, me están promoviendo, ¿ok? Tenemos que acordarnos que todo este cambio, ¿no?, cuando cambiamos de puestos, tenemos que tomar en cuenta que atraemos la responsabilidad y obviamente la autoridad del nuevo cargo. Acuérdense que la autoridad con la responsabilidad están casadísimos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta eso. Tenemos que destetarnos. Yo les digo, no, tú ya no eres técnico, tú tienes que ponerte ya la mente como jefe. Entonces, tus funciones son diferentes, tu responsabilidad es mayor, pero también tienes mayor autoridad. ¿Ok? Y cómo identifico al talento, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos que un poco recurrir a nuestras competencias, ¿no? Competencias de cada cargo, ¿ok? Al final, en este tema de las líneas de sucesión y de carrera, tenemos también que podemos diseñar un plan de desarrollo, ¿no? Que acompañe toda esta línea de carrera. He visto, por ejemplo, en el banco mercantil que un gerente, creo que ya se estaba jubilando o ya sabían que se iba a jubilar, a jubilar de acá a un año o dos años. Y a su inmediato superior, que de alguna manera había estado trabajando muchos años también en el banco, lo fueron fortaleciendo esos dos años porque sabían que iba a suceder a este gerente general, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este plan, ¿no? Viendo qué personas se han quedado en el mismo trabajo, conocen muy bien la institución y eso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué puestos tendrán ser sucesores? Cuando, por ejemplo, cuando cambian, por ejemplo, en las entidades públicas a los ministerios, es una tragedia, ¿no? Es lo que ahora está pasando, ¿no? La gente se está saliendo con sus cajitas, ¿no? Sus fotitos de sus hijos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una sucesión, no hay un estudio, ¿no? Donde las personas puedan crecer dentro de las entidades, directamente los están retirando de las entidades, ¿no? Entonces, no podemos pensar en que de alguna manera podemos subir, ¿no? A no ser de que tengas inamovilidad, ¿no? En la misma institución y cuando llegan los nuevos ministros con su gente, ¿no? De confianza, etcétera. De todos modos, estas personas también tienen que agarrarse, ¿no? Y también aprender de la gente que está trabajando en estos ministerios por años, ¿no? Y peor si son entidades muy técnicas, por ejemplo, impuestos internos, ¿no? Totalmente debe ser un mundo. Entonces, nosotros no podemos desechar y votar a la gente a diestra y siniestra, como yo les digo, ¿no? Tiene que haber un proceso, ¿no? De adaptación de los nuevos funcionarios versus los que se tienen que quedar, porque si no, ¿quién nos enseña, no? Las cosas que tenemos que hacer. Y si tienen una inamovilidad, pues, entonces, perfecto. ¿Ok? Pero las entidades privadas yo creo que están un poco más libres de todo este tema ya un poco político. Entonces, se puede hacer bastantes cosas interesantes, ¿no? Ahora bien, hemos determinado anteriormente que una herramienta interesante para determinar las necesidades de nuestro personal es la de Maslow, ¿no? Entonces, cuando identificamos en qué necesitan ellos, cómo que se los capaciten, ¿no? En todo caso, tienen que identificar el área o el proceso a analizar. Acuérdense que, a ver, cada organización tiene diferentes áreas, ¿no? Entonces, el área de recursos humanos, si quiere lanzarse a capacitar a toda la institución, tiene que hacer un cronograma mínimamente, ¿no? Tiene que hacer un plan, es decir, a ver, el área de administración financiera les voy a hacer una capacitación de recursos humanos, capacitación de nuevos softwares, etcétera, ¿no? Ok. Y esto es más importante que tal vez a los de marketing. Entonces, ya, va a ser en tales a tales fechas, ¿no? Entonces, tengo que empezar a dividir, ¿no?, mi organigrama y hacer un paneo para identificar cuáles son las áreas que tienen que ser capacitadas por primera vez, ¿ok? Tenemos que definir a los actores clave. Algunas veces, yo me acuerdo, fui a capacitar, pero era para relaciones públicas en el Ministerio de Obras Públicas. O sea, que ahí tenía mis policías, tenía a todas las secretas, tenía a todo el mundo, ¿no? Pero era más que todo un tema de relaciones públicas donde, claro, todas las áreas, etcétera, pues tenían que haber participado, ¿no? En todo caso, hay algunos aspectos de capacitación que va a ser directamente inherente para alguna área y algunas personas en específico. No, por ejemplo, alguna capacitación para las cajeras, digamos, no tengo por qué meterlo tal vez al de, no sé, al de sistemas, ¿no? Entonces, es otra cosa. Entonces, tenemos que ver realmente quiénes tienen que pasar este tipo de capacitaciones. Y además, si es que vamos a capacitar a todo el nivel, por ejemplo, acá de cajeras, por ejemplo, tenemos que identificar qué días va a pasar Fulanita, María, Juana, etcétera, porque no podemos dejar, ¿no ve? Nuestra área de trabajo, no podemos decir, ay, todos están en capacitación. Es como los notarios, ¿no? No, no, no les ha pasado eso que vas a los notarios, están en capacitación, todo el tiempo están en capacitación y nunca trabajan, creo. Entonces, tenemos que determinar quiénes y hacer un cronograma para que el funcionamiento de la empresa no se vea comprometido, ¿ok? Que sigan todos. Seguidamente, tenemos que hacer un análisis preliminar, obviamente, concertando también con nuestra gente. Lo menos que nosotros podemos hacer es agarrar y tomar decisiones a puertas cerradas. Bueno, entonces, tenemos que nosotros tener algunas reuniones, a lo menos con las, con las cabezas, ¿no? Para saber cómo se va a organizar este proceso de capacitaciones, ¿no? Tenemos que identificar desafíos y problemas, ¿no? Que puede pasar en el caso de la capacitación, tiempo, tal vez existen algunos problemas sociales, ¿no? Que ahora han pasado, ¿no? Supongo que este año había muchas entidades públicas que querían hacer, este, no solo capacitaciones, ¿no? Si no, el cumplimiento de su famoso POA, ¿no? Y que no lo han logrado porque ha pasado alguna amenaza, ¿no? Externa que nos ha coartado totalmente todas nuestras acciones, ¿no? Tenemos que hacer un estudio previo, ¿no? De causa y efecto. A ver, si yo les hago una capacitación, por ejemplo, a ver qué se me viene a la mente para los policías, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de que se los va a evaluar. ¿Dónde está mi amiga psicóloga? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alejandra. Ah, no, no, miento, miento. ¿Dónde estás, Estevary? Ingrid. Ingrid. Sí. Aló. Ingrid, a ver, dime, ¿cómo utilizaríamos una, no capacitación, pero sí para determinar, este, las características, digamos, de nuestro personal verde olivo, ¿no? Para determinar algunos que tienen algunos rasgos, este, medio tétricos, ¿no? Medio violentos. ¿Cómo nosotros podemos decirles, no? ¿Saben, señores? Van a entrar todos con los psicólogos para ver quiénes están locos y quiénes no. No es fácil, ¿no? Hola, Ana. ¿Me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. Dime, ¿cómo podemos, o qué podemos utilizar, qué herramienta de la psicología para determinar sus características, ¿no? De los policías, ¿no? Por este tema de violencia que ha habido bastante en el verde olivo. Hola, Alicia, buenas noches. Sí, justamente estaban viendo eso de tomar las entrevistas y tomarles los test de personalidad a causa de estos actos, ¿no? De violencia que han ocurrido últimamente con los policías. Entonces, sí estaba previsto que entren grupos de psicólogos para hacer estos test y pruebas, ¿no? O sea, psicológicas de personalidad y aparte tendrían que ver el comportamiento, ¿no? La conducta para corroborar estos datos que ellos, o sea, de los resultados que les salga del test, corroborar los datos justamente con la conducta que ellos puedan manifestar el momento de la entrevista. Ya, pero ¿cómo nosotros le podemos hacer? Es como nosotros, hay mucha gente que todavía es muy reacia, ¿no? Entonces, te dicen, no, tienes que ir al psicólogo. Dices, Dios mío, pero estoy loca. Y no necesariamente. Entonces, sé que hay muchas personas en el verde olivo que están un poco reacios a que les investiguen, ¿no? En la parte ya psicológica, ¿no? Si estás bien o estás mal, ¿no? Claro, ¿verdad? Entonces, este proceso. Por ascenso, o sea, para los que quieren acceder, tienen que ser. Tienen que sí o sí. Sí. Ah, ya, una belleza, ¿no? Pero incluso a los que quieren entrar y postularse, ¿no? Incluso creo que ahí, desde ahí ya se va a llegar, ¿no? ¿Ve? Pero siempre tomaban las pruebas a los postulantes, ¿no? Pero ahora ya se, a los, claro, ahora sí, a los que quieran ascender, sí o sí se les tienen que tomar las pruebas. Ya. Entonces, en esta parte, para el crecimiento y todo eso, tenemos que ver qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? No causa efectos. Si les hago test así directamente, indiscriminadamente, tal vez los resultados no van a ser eso. Más bien van a ser negativos, no sé. No tenemos que hacer, ¿no? Utilizar nuestras herramientas, nuestros árboles de problema para determinar realmente cuál es el problema. O sea, qué es lo que yo quiero capacitar. Y cuáles van a ser mi causa y cuál va a ser mi efecto. O sea, qué es lo que yo también quiero, ¿no? Acuérdense que todo esto es para fortalecer el clima laboral, ¿no? Fortalecer nuestra cultura, ¿no? De una manera muy positiva, ¿no? Entonces, veremos cómo se hace, ¿no? Tenemos que definir los desempeños, ¿no? A desarrollar o fortalecer, ¿no? Tenemos que fortalecer todos los comportamientos positivos. Los mejores que nosotros podemos identificar, ¿ok? Y obviamente también tenemos que establecer algunos acuerdos entre partes. Ahí entra el proceso ya de negociación, ¿no? Hay gente que no le gusta capacitarse. Quiere estar ahí tranquilo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los jefes, los gerentes dicen, pero yo ya sé todo. Toda la parte técnica he trabajado y todo eso. Yo necesito capacitación. Falso. No, ellos también tienen algún capacitación de liderazgo, de manejar gente. Hasta hay capacitaciones estas de comunicación, ¿no? Para que sean certeros y todo eso. Entonces, por más que estamos en la cúspide, ¿no? De la parte jerárquica de nuestra organización, no quiere decir que no tengamos algunas situaciones donde podemos nosotros mejorar y capacitarnos, ¿ok? No por ser jefes no tenemos que capacitarnos, ¿ok? Tenemos que establecer quiénes deben ser capacitarse, sugerencias, cómo va a ser, qué días va a ser. Porque es como mi esposo dice, pero de lunes a viernes me mato trabajando y más sábado y domingo tengo que ir a ver a mis compañeros. Es que flojera, ¿no? Entonces, incluso eso y eso puede ser en contra de la misma capacitación. Porque una persona que va, que no te gusta, etcétera, su actitud va a ser totalmente negativa y posiblemente no va a ir a aprender nada, ¿ok? Entonces, tenemos que ver eso también. Tenemos que ver el tema de complementar la información, ¿no? Tenemos que socializar, ¿no? A todas las áreas de qué se va a capacitar, por qué se va a capacitar, cuál es el objetivo de esa capacitación, ¿no? Y qué es lo que se espera de ustedes, ¿no? Una vez de que se hayan capacitado. Y obviamente todo esto va a estar oleado y sacramentado, como se dice, ¿no? Tenemos que hacer como encargados de recursos humanos, sistematizar, ¿no? Todos los registros. A ver, Pedrito ha ido a tres capacitaciones en el año. Sí, ha sido uno más que todo para el uso de estas herramientas en sistemas. Y su desempeño ha sido óptimo. Así que este muchacho se ha capacitado y ha aprendido, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos un sistema, ¿no? Un registro de datos de quiénes se han capacitado, cuándo se han capacitado. Y si realmente han aprendido. Y eso se va a ver más que todo en el logro de los objetivos, ¿no? Si ha podido aplicar. Ok, aquí tenemos lo que hemos hablado, ¿no? De cómo son los, nuestro plan de capacitación. Aquí tenemos algunas planes de capacitación, ¿no? Los elementos, qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta una vez que hemos determinado capacitar a una área y hemos determinado en qué se lo va a capacitar. Tenemos que determinar, ¿no? Obviamente, esta información ha sido extraída de los, de nuestros encuestas que tal vez hemos hecho, ¿no? De manera individual, ¿no? De acuerdo a las necesidades del personal. Tenemos que determinar el objetivo. ¿Para qué vamos a hacerlo? Tenemos que dividir el trabajo, ¿no? Ya les dije, ¿no? Hacer un cronograma. Tenemos que elegir el método y la tecnología, ¿no? Ahora, creo, las entidades públicas para evitar muchas cosas. Incluso las privadas se están capacitando. Pero todo es Zoom, ¿no? Todavía conocemos el Zoom ya de memoria, creo, ¿no? Entonces, estamos utilizando estas herramientas, ¿no? No tecnológicas, ¿no? Tenemos que definir los recursos, ¿no? Cuánto vamos a invertir nosotros, ¿no? No solo tema económico, sino también a quiénes. Definir al personal que va a ser capacitado, lo que hablábamos. El número de personas. Disponibilidad de tiempo también, ¿no? Grado de habilidad, de conocimientos, de actitudes, ¿no? Que es lo que nosotros queremos lograr. Características del personal, ¿no? Me parece bien interesante, pero a los sistémicos. No tengo ningún sistémico, ¿no? No, todos son ingenieros. Pero, a ver, nuestro colega que es nuestro sistémico de la Fundación Idea que nos debe estar escuchando. Siempre dice, ¿no? Son los raleadores, ¿no? Los que están en un lado con sus aparatos, con sus computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a capacitar, no? Entonces, esas características, es decir, bueno, ellos son un área de soporte más que toda la institución, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta área, no? Y qué es lo que ellos van a demandar de capacitación. Una vez que hemos determinado eso, tenemos que determinar el sitio, ¿dónde, no? Algunas de las instituciones no siempre tienen sus áreas de congresos, etcétera. Entonces, algunas veces tienen que remitirse a otro lugar, etcétera. Por ejemplo, Soboce para capacitaciones de coaching que han tenido hace unos cinco años, más o menos, cuando estaba saliendo en boga, ¿no? Esta herramienta. Lo llevaron a todos los, creo que eran a los gerentes primero, a Santa Cruz, al Hotel Los Tajivos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Entonces, allá los han capacitado y todo eso. Entonces, tenemos que ver dónde. También, otra vez, establecer tiempo, periodicidad, porque nosotros no tenemos tiempo y no podemos parar los trabajos dentro de la empresa. Y tenemos que calcular el costo-beneficio, ¿no? ¿Vale la pena invertir en capacitación? Hemos dicho que sí, ¿verdad? Pero también tenemos que, si estamos invirtiendo un millón de dólares, pues supongo que también mi producción se va a incrementar, ¿no? En lo mismo. Entonces, tenemos que ver el costo y beneficio, ¿no? Y obviamente, controlar y evaluar los resultados. Y eso se va a ver más que todo en los objetivos, en el logro de los objetivos. La primera fase para planear nuestra capacitación, señores, es analizar la situación, ¿ok? Detectando las necesidades, diseñar nuestro plan de capacitación, ¿ok? Acá tenemos algunos principios que están inherentes a estos, ¿ok? Tenemos que ejecutar la capacitación, ¿no? Implementar todo lo que nosotros hemos escrito, ¿ok? Y después, al final, tenemos que evaluar. Por ejemplo, mañana, sábado, antes de este. Mañana yo les voy a evaluar, ¿verdad? Quiero creer, y como siempre les digo a mis alumnos, quiero creer, ¿no? Que ustedes han tenido una necesidad, ¿no? De incrementar sus conocimientos, ¿no? Profundizar algunos. Y, bueno, en pro de sus mismos conocimientos, ¿no? Entonces, ha sido una necesidad para ellos, ¿no? Han elegido a la Fundación IDEA como lugar para capacitarse, ¿no? Obviamente, la misma Fundación tiene un diseño, ¿no? De capacitación en diferentes áreas, ¿no? Recursos humanos, comercio exterior, etcétera, ¿no? Y ustedes han visto todo eso. Ha habido una implementación de la capacitación. O sea, han elegido diferentes colegas míos, ¿no? Profesionales de cada una de las áreas, ¿no? Y se le ha implementado la capacitación a ustedes ya de unos tres meses, creo, ¿no? Más o menos, tres a cuatro meses. Y, obviamente, en el caso, digamos, de cada módulo, ustedes han tenido un proceso de evaluación, ¿no? ¿Ve? Obviamente, cada docente va a ver cómo los va a medir a ustedes, cómo les van a evaluar, ¿no? Sus conocimientos, más que todo. Y, obviamente, es algo que nosotros ya, como fundación, tal vez no lo vamos a ver. Pero se supone que ustedes, de alguna manera, o sus mismas entidades, que de algunos tal vez les han pagado su misma entidad, esta capacitación, van a hacer un seguimiento, ¿no? Acuérdense que ustedes, de alguna manera, tienen que devolverle el valor, bueno, devolverle a su empresa el tiempo que les han otorgado, lo que han invertido en su capacitación. Entonces, esta planeación, más que todo, este seguimiento de la capacitación, pues, se va a ver en su trabajo, ¿no? Cotidiano, ¿no? Y, obviamente, va a ser un seguimiento, ¿no? Entonces, esta persona, al próximo año, tal vez, va a poder realizar otro tipo, ¿no? De capacitación. ¿Ok? Ahora bien, ¿Por qué nosotros queremos, este, evaluar el impacto de esta capacitación? No solo es la parte económica, ¿no? ¿Ve? ¿Para qué? ¿Por qué? Es un, y me voy a saltar a esto. Nosotros evaluamos porque necesitamos conocer nuestras necesidades, ¿no? Tenemos que verificar el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo unos alumnos, chefs todavía, yo que no sé, ni entro mucho a la cocina, pero bueno. Y yo les digo, ahora, ¿yo cómo les voy a evaluar, ¿no? Lo que ustedes han aprendido en sus tesis, ¿no? Porque acabo de terminar el seminario de grado con ellos. Siendo que es de otra área, ¿no? Entonces, yo que sé, desde las cocinas, hervir el agua, parte 1, 2, 3, ¿no? Porque debe ser bien complicado hasta eso. Entonces, yo tengo que ver cómo ellos han aprendido las diferentes áreas, ¿no? De la carrera al final. Entonces, ustedes también tienen que ser lo propio. Ustedes tienen que verificar que su personal al cual ustedes han mandado a capacitarse puedan aplicarla en su misma institución. ¿Por qué también tenemos que evaluar la capacitación? Porque necesitamos mejorar la formación de nuestras personas, justificar el por qué he invertido en mi gente, ¿no? Para valorar las ventajas, obviamente, en pro de mi organización, pero también en pro de la misma funcionario, ¿no? Para reajustar algunos planes de capacitación, ¿no? Por ejemplo, desde el año pasado, no sé ustedes, o hace un año, dos años antes de la pandemia, creo que nadie sabía sobre las técnicas estas tecnológicas, ¿no? El Zoom, utilizar Meet y todo eso. Yo creo que muchos de ustedes, incluso hasta en sus hijos, ustedes han tenido que ver cómo han tenido que ajustarse, ¿no? Algunos planes. Creo que nadie ha pensado en realizar unas capacitaciones de utilización, conocimiento de herramientas tecnológicas, ¿no? En nuestra bella nube, ¿no? Del internet. Entonces, estas, a lo menos la parte tecnológica va cambiando, ¿no? Constantemente. Entonces, al próximo año, ¿cuál será, no? Ya lo que tengamos que aprender, ¿no? Para estar acorde, ¿no? De las situaciones que nos están pasando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que, obviamente, evaluar la parte grande, ¿no? Macro, ¿no? El contexto general, los integrantes, el proceso, el contexto, este, los resultados, ¿no? Los efectos, el impacto. Por ejemplo, en esta capacitación me acuerdo de mi esposo que realmente vino muy feliz, muy, pero muy feliz después de ir sábado y domingo, imagínense. Pero la actitud incluso del jefe, del gerente general, el día lunes ha sido, pero, 360 grados. Y eso me comentaba mi esposo. Yo creo que el haber tenido esta capacitación de coaching y también involucrando, obviamente, al gerente, a estos niveles altos, creo que han hecho de que ellos perciban, ¿no?, el miedo, este, el terror, ¿no?, algunas dudas que tenía en su personal y realmente han cambiado su actitud. Imagínense, y eso que ya habíamos hablado con nuestra colega psicóloga, que no es fácil cambiar las actitudes. Pero es así, ¿no?, es importante nosotros que, por más que seamos gerentes, escuché y decir, sí, no, realmente, creo que me tiene miedo mi gente, ¿no? Qué feo es que te tenga miedo, ¿no? Entonces, por eso hay algunos errores, este, no se acercan a mí, no me preguntan algunas cosas, pero desde mi actitud, ¿no?, debo tener una cara de ogro, ¿no? Entonces, hay situaciones que no te lo van a decir, pero estas capacitaciones así en grupo, etcétera, que donde no se determina quién es la persona, digamos, que se va a hablar, pero puede tener un buen impacto en las actitudes dentro de la misma institución, ¿ok? Ahora bien, ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar para lograr que este aprendizaje, ¿no?, estas capacitaciones sean continuas, ¿no? Ya sabemos, aprendemos y tenemos que aprender todos los días, ¿ok? Entonces, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta colaboradores, ¿no?, empresas también que están especializadas en algunas áreas, ¿no?, tenemos que aprender de manera colaborativa. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos que ser egoístas, ¿no? Si alguno ha aprendido algo, digamos, por ejemplo, o herramientas para software de no sé qué, no, 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 no lo guardaremos todo. Por ejemplo, hay algunas entidades que también he visto que me parece, no sé si es interesante, si es una obligación, no sabría decirlo. Pero una vez que hayan invertido, ¿no?, en la capacitación de una persona, por ejemplo, si es que va peor al extranjero, tiene la obligación de volver a la misma institución que lo ha mandado y tiene que realizar una capacitación, una retroalimentación también con sus colegas y su jefe inmediato superior, ¿no? Entonces, pues, es de una forma, pues, un poco muy obligada, ¿no? Ay, qué rabia, ¿no?, pucha, me han mandado a aprender esto hasta España y ahora tengo que hacer y recapitular todo lo que he aprendido y enseñarles a mis colegas, hay que flojera y qué malos, ¿no? No, tenemos que aprender a ser colaborativo, enseñar lo mucho poco que hemos aprendido, enseñar a nuestro colega, a nuestro compañero, ¿ok? Eso va a ser una, va a formar y va a fortalecer mucho los lazos, ¿no?, y va a fortalecer una cultura positiva dentro de la empresa, ¿ok? Acuérdense también que las personas también aprenden de manera diferente, ¿no?, y se les hace muy difícil. Así que tenemos que lograr, ¿no?, que mi compañero pueda enseñarle de una manera diferente, ¿no?, a su colega y a la organización como tal, ¿ok? Se tiene que, bueno, todos los que van a capacitar lo que han aprendido de alguna manera, tienen primero que tratar de volverse como los profesores, ¿no? Tienen que empezar a buscar toda la información que ha aprendido y hacer como una síntesis, ¿no? Sacar también información, etcétera, y ver la forma de comunicar, ¿no?, todo lo que él ha aprendido, ¿ok? Se personaliza el conocimiento, sí, porque esta persona que de alguna manera está socializando todos sus conocimientos, puede de alguna manera volverse como un líder, ¿no?, un líder que va a inspirar a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando otro colega vaya y se capacita en otra cosa, etcétera, entonces no va a tener ese miedo o esa situación de no querer copiar, ¿no? Son como los, ¿se acuerdan? En su colegio seguramente había un corcho, ¿no?, un corchito que obviamente no es bueno copiar, ¿no?, pero supongo que siempre, ¿no?, hay uno flojito y le dice, oye, oye, pásame esta respuesta, y el otro dice, no, no te paso nada, y son egoístas, ¿no? Entonces, no, tenemos que evitar esa situación dentro de nuestra organización, ¿ok? Tenemos que compartir lo que sabemos. Yo a mis alumnos, a mis niños, incluso de primer semestre les digo, aunque ustedes no crean, yo voy a aprender mucho más de ustedes que ustedes de mí, aunque ustedes no lo vean, ¿ok? O sea, que hemos venido aquí para aprender todos. Yo no tengo todos los conocimientos y yo voy a aprender también de lo que ustedes me van a pasar. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos el poder de capacitar, de enseñar, etcétera, no quiere decir, ¿no?, que tenemos y sabemos todo lo absoluto, también nos podemos equivocar, ¿ok? Tenemos aquí también actualmente algunas herramientas, ¿no?, que ustedes lo pueden buscar, digamos, y para lograr poner en práctica dentro de las empresas, ¿no?, softwares, ¿no?, para hacer un seguimiento, ¿no?, de todo este proceso de aprendizaje, de capacitación, ¿no?, de aprendizaje dentro de las organizaciones, porque es una situación muy meticulosa y todo eso, ¿no? Por eso también tenemos una, un área no específica que es el de los recursos humanos, ¿no? Entonces, el tiempo es muy corto, ¿no?, en un año para poder capacitar a todos y también evaluar también que estas personas hayan aprendido. Entonces, hay que, tenemos que recurrir, ¿no?, a estos softwares, etcétera, que nos van a poder, de alguna manera, colaborar para poder enseñar de manera óptima, ¿no?, a nuestros funcionarios. Ok. Espero que me hayan escuchado, no sé, o se han dormido o están en la calle comprando. Ahora sí. A ver, David, a ver, no, ¿está José o no está José? Licenciada, sí, estoy, pero me va a disculpar que no pude estar muy participativo hoy. Lo que pasa es que estoy en cierre de planillas y como todos trabajamos en Zoom, estoy revisando las planillas en línea. Ah, ya. Ahora se les llama planillas al Black Friday. ¿Verdad? Ok, ok, te vamos a creer, José. Ok. De todos modos, quiero, ya tenemos unos cuantos minutitos, etcétera. Creo que he corrido en algunas cosas, pero es más para fortalecer la base, ha sido las anteriores clases. Pero yo quiero una retroalimentación, ¿has aprendido algo, no has aprendido? ¿Cómo te has sentido? Uy, creo que ya se chocó. A los que dicen no, sí, el curso más que todo a nosotros nos afianza en conocimientos que pensaba que uno tenía, pero al final siempre era la duda y uno no quería arriesgarse, pero no, como le digo, nos da la seguridad y nos enseña incluso términos que nosotros no sabíamos manejar en el tema del desarrollo profesional. Porque uno siempre decía cuando uno va a una entrevista que estaba buscando desarrollo profesional, pero no sabía el significado de eso, no sabía cuáles eran los pasos a seguir, que uno sin hacer nada le iba a llegar el cargo más alto, sino que hay pasos a seguir, capacitación, desarrollo y todo eso. Ok, qué bien. Ok, a ver, vámonos con las colegas. A ver, Indira. Está Indira. Bueno, voy a llamar lista. A ver, Indira. Murió Indira. Reina. ¿Cómo fue para ti este módulo? Se ha aprendido bastante, licenciada, ya que para mí particularmente una de las debilidades, aunque parecería no cierto, son los recursos humanos, Liz. Y todo lo que hemos avanzado ciertamente me ha hecho recordar muchas cosas y aprender al mismo tiempo, Milik. Ok, ahí vamos con Diego, Merino. ¿Está Diego? Bueno, vámonos a otra, a ver. Ingrid, a ver, quiero saber tu percepción del módulo, desde el punto de vista psicológico. ¿Ingrid? ¿Ingrid? Dios mío, se me han salido, no puede ingresar. A ver, vámonos con David Sí, Lise Bueno Es interesante El módulo que hemos pasado Día de hoy Tomando en cuenta Los métodos que hemos aprendido Referente a la evaluación Al desempeño Del personal Que ha sido lo más importante Porque en algún momento nos va a tocar Hacer esta evaluación Y asimismo también El tema de los ¿Qué le digo? El tema de las evaluaciones Por desempeño, por competencias Que también ha sido un punto muy importante Entonces en sí Licenciada, todo el curso Bueno, todo el módulo que hemos pasado Es muy Ha sido muy productivo Personalmente, dice para mí Ok, David Qué bien, qué bien La cosa es que hayan aprendido algo Yo siempre les digo Uno cuando entra incluso a la universidad No es que uno aprende todo Y al final sales con su No Hay cosas que se nos olvidan Y todo eso Pero la cuestión es Aunque sea aprender una cosa Pero una cosa bien A ver, Claudia Contigo termino Sí, Licenciada Gracias El módulo ha servido Para que uno recuerde Como usted dice Cosas de la universidad ¿Es verdad? ¿Sólo eso? No No es sólo de la universidad Que recordamos Lo de la universidad Y ahorita con el módulo Que es lo que nos ha enseñado Afianzamos Y bueno Nos ha servido para aprender A desarrollar otras técnicas Y tácticas Para el manejo Del desempeño Con estos métodos Para el personal Ok Yo siempre les digo Están en el área Más conflictiva Sí Más conflictiva Y la más linda Que se puede hacer Muchas cosas Porque de eso Dependen las instituciones Las empresas Dependen de su personal Entonces tenemos que Darle lo mejor Al personal Pero también tenemos Que tener Una respuesta ¿No? Un efecto positivo ¿No? Y eso va a ser En una buena producción Y todo eso ¿No? Mejoras Dentro de la empresa Etcétera ¿Ok? Ok Colegas Bueno Ha sido un gusto Con este módulo Espero que Realmente Puedan aplicarlos En sus En sus diferentes Instituciones Este Ya nos veremos En algún momento Uno nunca sabe Etcétera Así que yo les deseo Éxitos Mañana tenemos Nuestro examen Feo Obviamente Así que ¿Qué vamos Podemos ¿Qué podemos hacer? Tengo que utilizar Alguna herramienta ¿No? Para medir Su evaluación Sus conocimientos Que ustedes Han podido adquirir En este módulo ¿Ok? Estoy presta Para cualquier Consulta Cualquier cosa Etcétera Y Bueno Mandarles Un saludo Que tengan Buenas fiestas ¿No? Ya que ya no nos vamos A ver para Diciembre Etcétera Y Que la pasen En familia Gracias Dicen Una consulta Por favor Sí Mañana el examen ¿De qué hora? ¿Qué hora? Creo que eso Les van a mandar Yo ya mandé El examen Así que No sé ¿Cuál es el horario Que van a tener? José No sé si me puedes Colaborar en eso ¿Cómo está licenciada? Buenas noches Los estudiantes Licenciada ¿Cómo está? Sí A partir de las 2 de la tarde Va a estar ya En la plataforma Y tienen una hora Para poderlo trabajar ¿Hasta qué día? ¿Ese día Sábado? ¿Qué día? Hasta el 24 Nos vamos a ir Hasta el domingo O sea Y volvíamos la hora En ese transcurso Eso quiero saber Licenciada Eso quería Preguntarle Está Si va a estar una hora Una vez ingresado Ingresado el estudiante Tiene una hora A partir de las 2 de la tarde Del día sábado Hasta el domingo 23.59 Ah ok Perfecto Entonces yo lo reviso El día lunes Sí 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 Licenciada El día lunes Ya puede acceder a la plataforma Lunes 30 Ya bueno Voy a trabajar el lunes Entonces Sí licenciada Ok No hay ningún problema No hay ningún problema Muchas gracias Ok José Muchas gracias Y todo eso Y colegas Pues vayan al Black Friday Y mañana esta semana Más tiene tiempo Gracias Muchas gracias Saludos Bendiciones Y tengan lindas fiestas Lindas fiestas Ok Gracias por todo Muchas noches Muchas gracias Igualmente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenas Gracias 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 Gracias